Hola, vamos a resolver juntos estos y otros problemas de una manera rápida y sencilla Pero antes quisiera pedirte que por favor no olvides suscribirte y darle click a la campanita Así yo también puedo seguir mejorando y subir más videos diariamente El día de hoy vamos a resolver lo siguiente, que cuando recibimos un mensaje Vamos a reproducirlo de esta manera, nos vamos a escribir desde aquí, hola Recibimos un mensaje de las ayuditas de Gonzalo, hola, pero nuestro celular no suena, no vibra Verificamos de que efectivamente esté habilitado el sonido y vemos de que sí está habilitado el sonido No está en silencio celular, nos vamos a la parte de ajustes al área de sonidos Para ver si de repente nuestro celular de por sí no suena, no vamos a sonidos Y vemos de que nuestro celular sí suena, tiene habilitado el sonido Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en la aplicación misma Es decir, vamos a ir a WhatsApp, escribimos aplicación, nos vamos a la parte de aplicaciones En aplicaciones vamos a buscar WhatsApp, esperamos a que termine de cargar Y WhatsApp está hasta el último Y ahí está WhatsApp, entramos a WhatsApp Y en WhatsApp vamos a entrar a donde dicen notificaciones En notificaciones nos vamos a ir hasta la parte final en donde dicen notificaciones de mensajes Y vamos a entrar ahí Y es en esta parte de notificaciones de mensajes en donde tenemos desactivado tono y vibrar ¿Qué pasa si yo activo tono? Ahora me voy a escribir, hola Y va a sonar ¿Qué pasa si desactivo tono y activo vibrar? Ahora me voy a escribir otra vez Solamente va a vibrar ¿Te das cuenta? Aquí es donde nosotros vamos a manipular esas dos opciones Ahora vamos a activar las dos Que es como muchos queremos Y vamos a escribirnos Y recibimos un mensaje con sonido y con vibración Así que bueno, eso sería todo Si tienes alguna duda, algún comentario o algún problema en específico Me lo dejas en los comentarios y vemos como le damos solución Que tenga muy buen día Chau